... Los incidentes registrados anoche en pleno centro de la ciudad de Valencia... ...se han saldado con ocho arrestados y varios heridos... ...entre los que hay al menos diez policías... ...varios centenares de personas cortaron el tráfico... ...destrozaron mobiliario urbano... ...y rompieron el cordón policial... ...tras concentrarse en protesta por la detención del rapero Pablo Casel... ...hubo cargas policiales para disolver la manifestación... ...en la que derivó la concentración inicial. Buenas tardes, las algaradas y las cargas policiales de anoche... ...han derivado en una cerrada polémica política... ...un tuit del alcalde de Valencia criticando la actuación policial... ...y de otros políticos de Compromís y Podemos... ...han motivado hoy la protesta de un sindicato de agentes del orden... ...y peticiones de responsabilidades... ...por parte de los partidos de la oposición... ...el PSOE censura la acción de los violentos... ...pero evita señalar a sus socios de gobierno. El centro y la derecha volverían a gobernar Valencia... ...según una encuesta de Simcol-Suntin para el periódico de aquí. Compromís continuaría siendo la fuerza más votada... ...perdiendo un concejal... ...pero la suma de la izquierda no tendría mayoría... ...en cambio la suma de Partido Popular, Vox y Ciudadanos... ...obtendría un concejal más de los necesarios para gobernar. El sondeo está hecho antes de las elecciones catalanas... ...y de los incidentes causados por las protestas... ...en favor del rapero Pablo Hasel. El coronavirus nos ha dejado 92 fallecidos... ...y más de 3.000 nuevos positivos... ...en las últimas 24 horas en la Comunidad Valenciana. El doble de contagios que antes de ayer... ...y de nuevo casi 100 defunciones. Un estudio dice que el coronavirus... ...ha arrebatado una media de 16 años de vida... ...a cada fallecido. Valencia volvió a sufrir anoche disturbios... ...y cargas policiales en el centro de la ciudad... ...a consecuencia de la entrada en prisión... ...del rapero Pablo Hasel. Tal y como ocurrió el pasado martes... ...una asociación catalanista convocó una concentración... ...que fue comunicada a la delegación del gobierno. En ella participaron varios centenares de personas. Tras celebrarse, un grupo logró saltarse el cordón policial... ...y cortó el tráfico en la calle San Vicente. Ahí fue cuando comenzaron las cargas policiales... ...para hacer retroceder a los radicales... ...y disolver la manifestación. Los disturbios se saldaron con ocho personas arrestadas... ...y varios heridos, diez de ellos policías... ...además de varios contenedores... ...y mobiliario urbano destrozado. Fuentes policiales confirmaban anoche a Noticias 8 Mediterráneo... ...que la evolución de los acontecimientos... ...ya se previó desde la mañana. El concejal de seguridad ciudadana, Arón Cano... ...explicaba en nuestro informativo... ...la táctica de los manifestantes más violentos. Era previsible, es el momento crítico... ...de finalización, entre comillas, de esa concentración... ...y lo que se llama la dislocación de esa concentración... ...donde los grupos, digamos, más extremistas... ...pues aprovechan la situación para generar estos momentos... ...de disturbio, que es lo que realmente van buscando... ...estos pequeños grupos desde el inicio. El presidente del gobierno ha roto su silencio... ...a media mañana para destacar... ...que España es una democracia plena... ...en la que resulta inadmisible... ...el uso de cualquier tipo de violencia. Declaraciones que contrastan... ...con una serie de tuits publicados anoche... ...entre otros, por el alcalde de Valencia... ...Joan Ribó, de Compromís... ...criticando la actuación de la policía. En general, los publicados por políticos de izquierda... ...iban en esa línea. En cambio, los del resto de fuerzas políticas... ...unían el acento en los graves incidentes... ...protagonizados por los agitadores. El PP ha anunciado que presentará en les Corts... ...una propuesta de declaración institucional... ...de apoyo a la policía... ...y condena de los actos violentos. Ya anoche, en Noticias 8 Mediterráneo... ...María José Catalá llamaba al cierre de filas... ...de PP y PSOE. El Partido Popular se alineará absolutamente... ...como te he dicho anteriormente... ...con la actuación y con sus responsables políticos. Aunque sea el Partido Socialista que lo sabemos... ...en este momento tenemos que ir unidos en esto... ...y exigir a responsabilidades a compromiso. Pensamos que están alimentando todo esto... ...y que no están comportándose como personas... ...que entiendan la democracia... ...y las instituciones como deberían. La respuesta al tuit del alcalde de Valencia... ...Joan Ribó no se ha hecho esperar. La Asociación Justicia Policial... ...se ha manifestado esta mañana... ...ante el Ayuntamiento... ...para reclamar una disculpa... ...y la dimisión de Ribó. Según ha informado el portavoz de Jupol... ...ayer 10 agentes fueron heridos... ...también ha confirmado 8 detenidos... ...por desorden público. Por su parte los grupos de la oposición... ...ya han pedido la reprobación del alcalde de Valencia. Primero le voy a pedir... ...que se retrace y pida disculpas públicamente... ...por el tuit que hizo ayer... ...y en su defecto pues pediremos su dimisión. Cuando la policía carga es porque previamente han recibido... ...lanzamientos de objetos contundentes... ...la masa violenta ya está quemando contenedores... ...ya está rompiendo escaparates de comerciantes... ...que ahora mismo están prácticamente en la ruina... ...están alterando el orden público. Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...hicieron su trabajo, sinceramente... ...es decir, lo que no podemos es... ...cuestionar ese trabajo en función... ...de nuestros intereses partidistas. Lo que no entén que es que feia un diputado en el Escorts... ...votándose en las restricciones sanitarias... ...y en una manifestación no convocada oficialmente... ...y menos un membre del Escorts que respalda... ...a un partido político que está en las instituciones... ...en el Ayuntamiento de Valencia... ...y en el Gobierno de Valencia. Lo que no puede hacer el alcalde es justificar la violencia... ...en ningún momento... ...él puede pensar como quiera... ...pero es el alcalde de todos los valencianos... ...y él no puede sólo hablar para los suyos... ...para los que le votan... ...porque él está hablando en nombre de todos. Creemos muy desafortunadas igualmente... ...las manifestaciones del señor alcalde de Valencia... ...absolutamente impresentables... ...creo que traiciona total y absolutamente... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y debe de pedir disculpas y perdón. En este contexto era muy esperada la comparecencia... ...de la portavoz del Consejo y coportavoz de Compromís... ...Mónica Oltra. Ha condenado la violencia en nombre del Consejo... ...pero ha optado por no contestar... ...a ninguna de las preguntas que hacían... ...referencia a las opiniones de sus compañeros de partido. Eso es algo que obviamente el Consejo no ha tratado... ...y no le compete a un Gobierno... ...aixa función. Tampoc el Consejo ha valorat... ...els tuits de l'alcalde de València... ...ni de cap altre càrrec públic... ...o càrrec institucional. Eso es algo que no le compete al Consejo decidir... ...es en todo caso algo que tendrá, como dice... ...la institución que tiene las competencias. Es una cuestión, como he dicho, que habrá de investigar, estudiar... ...y traer las seues conclusiones... ...la administración competente. Esa tibieza, en cambio, ha desaparecido... ...cuando se ha referido a la respuesta de la policía... ...a los altercados protagonizados por algunos manifestantes. Los vecinos del centro de la ciudad de València... ...han sido testigos de excepción de los altercados de estos días. Hablamos con Dulce Iborra, periodista y vecina de la zona. Buenas tardes, Dulce. Hola, buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal? Actualmente estáis en una calle del centro de València... ...y además en un piso de baja altura. ¿Cómo vivisteis anoche los incidentes? Pues entre miedo y decepción, la verdad. Tenemos niños pequeños y no sabes muy bien... ...si estás viviendo en la Valencia de los nuevos años 20... ...o en el País Vasco de los 90. Muy aterrador, la verdad. Te quería preguntar precisamente eso. ¿Tenéis niños pequeños? Ellos, aunque sean pequeños, son conscientes... ...de la situación que se vivió anoche. Sí, totalmente, porque es una calle estrecha... ...donde se oye muchísimo el ruido. Vivimos en el primer piso. Por allí pasa muchísima gente corriendo... ...arrancando señales de tráfico, volcando contenedores... ...con el miedo también un poco de que les dé por incendiarlos... ...porque a ver cómo sales de ahí. La policía, pues sí, está claro que les persigue... ...pero es que a su paso lo van derribando todo. Es algo... Yo no había visto nunca nada así... ...en una ciudad como la nuestra, la verdad. Dulce, ¿en qué estado se encuentra ahora mismo el barrio? Fatal, pues es que han arrancado hasta adoquines. Han arrancado papeleras, han arrancado señales de tráfico... ...a adoquines, me imagino que para ellos armarse por un miedo a la carga policial. Yo, desde luego, todo lo que estoy viendo de la carga policial desde mi balcón... ...no es para nada desproporcionada. Bueno, diría que es proporcionada, pero para menos... ...porque creo que eso lo tenemos que parar de alguna manera, ¿no? Y creo que los primeros violentos son los que van persiguiendo a la policía... ...que son los manifestantes, porque claramente lo vemos desde el balcón... ...como hacen el recorrido por la calle Pelayo hacia Jativa... ...y cuando viene la policía salen corriendo como el que corre delante de un toro... ...y a su paso todo lo arrasan. Ayer vi también, por ejemplo, como a un compañero, un manifestante... ...le arrancaba la cámara de cuajo, se la tiraba al suelo, se la rompía... ...y se iba tan ancho, sin mascarilla y sin nada... ...y la policía no hizo nada para detener a esa persona. Entonces me parece muy decepcionante. Dulce, supongo que en estas circunstancias es muy complicado hacer vida normal... ...y más con niños pequeños, ¿cómo es vuestro día a día? Pues mira, desde que todo esto empezó, a las 6 de la tarde nos metemos en casa... ...porque ya sabemos lo que viene y bueno, pues mira, esta tarde, por ejemplo... ...mis hijos estudian en el Conservatorio de Valencia, pues esta tarde no irán... ...porque la verdad que da miedo, da mucho miedo. Pues Dulce, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos la situación... ...y esperemos que mejore pronto, gracias. Gracias a vosotros y mucho ánimo. No va a ser fácil, pero desde luego Pablo Hasel es la mejor oportunidad... ...que ha tenido este país desde la llegada de Podemos al gobierno... ...para que los dos grandes partidos constitucionalistas, incluso tres... ...se entiendan y cierren filas en torno a las cosas de comer, el orden público, por ejemplo. Pedro Sánchez ha dado un paso esta mañana, desmintiendo a su anti-vicepresidente... ...que por coherencia debería ser ya su ex-vicepresidente. En la comunidad valenciana las cosas podrían ser igual de sencillas o de complicadas que en Moncloa. Tenemos conseil mixto, pero en ocasiones como esta no puede ser que la tibia postura oficial... ...la marque la coportavoz de la coalición en la que milita el primer alcalde... ...que critica la reacción de la policía y no la acción de los Carrer Borroca. Nos jugamos mucho. En las últimas 24 horas hemos tenido 92 fallecidos y más de 3.000 nuevos positivos por coronavirus... ...en la comunidad valenciana, el doble de contagios que antes de ayer y de nuevo casi 100 defunciones. En el conjunto de España 14.500 nuevos contagios y 388 muertos más en un día. La agencia EFE además ha publicado un cálculo tremendo. El coronavirus ha arrebatado una media de 16 años de vida a cada fallecido. El centro y la derecha podrían volver a gobernar Valencia... ...según la última encuesta publicada por el periódico de aquí. Lo van a ver reflejado en este gráfico. Compromis continuaría siendo la fuerza más votada con nueve concejales... ...perdiendo uno respecto a las pasadas elecciones municipales. Sin embargo, pese a la victoria en votos, la izquierda no tendría mayoría... ...cosa que sí obtendría la suma del Partido Popular, Vox y Ciudadanos... ...con alrededor de 18 concejales, uno más de los necesarios... ...para conseguir la mayoría absoluta. Se trata de una encuesta realizada entre el 8 y el 10 de febrero. Un sondeo hecho, por tanto, antes de las elecciones catalanas... ...y de los incidentes de esta semana causados por las protestas... ...en defensa del rapero Pablo Hasel. Hoy reaparece en televisión Carolina Punset, asesora de Chimo Puig... ...para asuntos europeos y ex síndica de Ciudadanos en Les Courts. Como avance, atentos a su pronóstico sobre el futuro político de Toni Cantó... ...y el resto de sus excompañeros. Yo creo que lo ha intentado y no ha funcionado, entonces no sé... ...dónde va a aterrizar. La gente de Ciudadanos tuvo su momento... ...pero ahora creo que no son recuperables casi ninguno... ...por no decir ninguno, porque están muy quemados. Hace ya muchos años que perdieron el rumbo, ¿no?, ideológica y políticamente hablando. Hoy ha habido pleno del Consej y finalmente no ha entrado en el orden del día... ...el nuevo decreto de teletrabajo impulsado por la consellera Gabriela Bravo... ...a pesar de que esta semana daba por hecho que con las aportaciones... ...de Compromís y Podemos se levantaría el veto. Eso, estamos hablando de más del 70% de las alegaciones que presentaron... ...tanto las consellerías como los sindicatos se han incorporado al texto... ...y le puedo asegurar que además ha enriquecido el texto. Los mayores de 90 años están recibiendo estos días las primeras dosis de la vacuna... ...25.000 dosis que suponen toda una inyección de esperanza... ...especialmente para los que han vivido los últimos meses en soledad. La mayoría de los que se la han vacunado ya aseguran sentirse más tranquilos. Tonica tiene 90 años y en los últimos meses apenas ha bajado a la calle... ...ni para comprar. Su único contacto con la vida exterior ha sido la ventana y el teléfono móvil... ...un teléfono en el que ayer recibía la llamada más esperada. Estoy contentísima. Ayer tarde cuando me llamaron para ir a penar la vacuna... ...creo que me fueron 50 años. Esta misma mañana se vacunaba, como también lo han hecho Fermina, Filomena... ...y otros tantos mayores que en estos días reciben la primera dosis... ...de manos de los enfermeros en los centros de salud. Mucha satisfacción por empezar a vacunar y que ya la gente la estamos llamando... ...y está muy bien aceptada la vacuna. Todo el mundo quiere vacunarse. La vacuna está teniendo mucha aceptación entre los más mayores. Todos la consideran necesaria para poder volver a su vida anterior... ...con mayor tranquilidad. Tonica, por ejemplo, está a la espera de su segunda dosis... ...pero la de hoy ha sido una inyección de esperanza... ...que le ha dado la confianza suficiente para salir de casa... ...y retomar su visita al Mercadillo de los Viernes. Hoy el día ha vuelto a salir gris y apagado en algunos puntos de nuestra comunidad. Nuestro compañero Antonio Pardo está en la playa de la Malvarrosa de Valencia. Buenas tardes, Antonio. ¿Cuál es el ambiente y qué nos espera este fin de semana? Buenas tardes, Raquel. Pues bueno, ambiente no hay mucho y entre otras cosas es debido a que hemos comenzado de nuevo... ...con nubes bajas, con bancos de niebla, con brumas litorales... ...que hacen que a estas horas las temperaturas junto al mar... ...e incluso en puntos del prelitoral, pues alcancen justamente los 14 o 15 grados. No así en puntos del interior, en comarcas sobre todo del sur de Valencia y norte de Alicante... ...donde superan ligeramente los 20 grados. ¿Y qué tenemos para el fin de semana? Pues bueno, un tiempo muy similar hasta el domingo... ...cuando llegará una borrasca que dejará lluvias ya de cara a la tarde, noche y primera parte del lunes... ...así que también teniendo en cuenta que habrá polvo en suspensión bastante, la lluvia será de barro... ...por lo tanto, si tienen que tender la ropa tengan la debida precaución. Así que ya saben, si van a pasear por el mar tengan en cuenta que el agua está estos días a 13 grados, poco más... ...por lo tanto, abríguense convenientemente... ...y recuerden por favor guardar las medidas de seguridad, de protección... ...recuerden también que el confinamiento comienza a las 3 de la tarde... ...y todo lo demás lo vemos después del informativo en unos minutos en nuestro espacio del tiempo. Y ahora, un poquito de cine por favor, con Eduardo Casanova. Si quieres ir al cine, Raquel, te recomiendo en primer lugar La chica del brazalete. Un thriller judicial sirve de pretexto a una película preocupada por profundizar en otros temas... ...como la siempre difícil relación entre padres y adolescentes... ...o la condena social hacia aquellos que se apartan de lo convencional. Liz, a la que su familia tiene por una chica ejemplar, está acusada de haber asesinado a su mejor amiga. El guión, lejos de buscar giros que volteen la trama, enfatiza el choque generacional... ...entre esa edad de experiencias que representa a la protagonista... ...y ciertas ideas tradicionales vinculadas a prejuicios muy extendidos. Sorprende gratamente el debut de la actriz Melissa Gers... ...y destaca la participación de Kiara Mastroianni como una madre que no puede ocultar su sufrimiento. Todos hemos tenido, ¿no? Sabía que era espabilada, tenía amigos que ya habían hecho cosas con ella. Antón, su amigo y la revolución rusa, lleva a la gran pantalla un episodio histórico muy dramático... ...matizado por la mirada de dos niños ajenos al rencor y la venganza. Antón, que pertenece a una familia de colonos alemanes asentada en Rusia, se pasa el día jugando con Jacob, hijo de un comerciante judío. La vida de ambos cambiará cuando irrumpa en la ciudad el Ejército Rojo. El film construye de manera paralela a esa bonita historia de amistad una intriga intensa puntualmente salpicada por momentos violentos. Une a sus méritos técnicos un reparto de actores nada conocidos pero plenamente solventes que hacen muy recomendable esta producción ucraniana. ...de la familia, Antón, a ti no podemos perderte. La vida es una injusticia tras otra, pero tenéis... Recapitulando, la agenda bascula hoy entre Caín y Hasél. Pedro Sánchez estuvo ayer callado como una puerta tras conocerse el apoyo de Podemos, y no solo el apoyo, sino el acto de instigar a la violencia a las calles. Llamar a la violencia a las calles, que es exactamente lo que hizo. Y tras saberse que Podemos, además, quiere tramitar en indulto a este altarado, este de Pablo Hasél, que ayer, por él, por él, llevamos tres días viendo violencia en Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Sabadell, y ya veremos el fin de semana. Yo me equivoqué anteanoche porque pensé, fíjese usted, que Chenique, que a Chenique le había jugado una mala pasada en Twitter, que él escribió su mensaje de apoyo a esto que él llama a los antifascistas. Cuando se estaban celebrando concentraciones todavía sin incidentes, que lo que él estaba apoyando era la protesta de las personas que se habían reunido en la Puerta del Sol, es decir, que él apoyaba la protesta sosegada de la Puerta del Sol y no los incidentes violentos que protagonizaron luego algunos de los asistentes. Digo que me equivoqué porque Pablo Chenique ha tenido ocasión en las últimas horas de aclarar que él está por la protesta pacífica, sí, pero no por el lanzamiento de piedras o la quema de contenedores. Y no me consta que lo haya hecho. La edición número 46 del Campeonato Autonómico de Galocha, Trofeo del Corte Inglés, empieza a tomar forma. Este año serán alrededor de 170 los equipos participantes, repartidos en las nueve categorías de competición en calle, cinco de trinquete y seis más correspondientes a las categorías de promoción. Como en las últimas temporadas, los principales clubes serán los de Meliana, Masalfasar, Ribarrocha, Pobla de Balbona, Torrent, Borbotó, Montserrat y este año también Castelló. Está previsto que la competición se inicie en el mes de abril y finalice en la calle de pilota de Godelleta durante la tercera semana del mes de julio. A pesar de los tiempos tan complicados que estamos atravesando, se sigue luchando por el deporte de los valencianos. La pandemia ha obligado a suspender gran parte de la agenda cultural en toda la comunidad valenciana. Y la provincia de Castellón no es una excepción. Patricia Mir. Parece que tenemos problemas, continuamos con más noticias. El sector del espectáculo es otro de los grandes afectados, como les comentábamos, por esta pandemia. Aunque aún hay teatros activos, como es el de La Placeta, que sigue apostando por la cultura en tiempos difíciles. Continúan abriendo el telón. La gente puede venir tranquila al teatro, que puede disfrutar de buenos espectáculos y sobre todo estar seguro. A pesar de la pandemia. Los teatros, los cines, las salas, hemos estado ahí y hemos demostrado que lo estamos haciendo bien. Apostar por la cultura en tiempos de COVID no es tarea fácil. Mascarilla, distancia de seguridad en trasientos o bien ventilación continua de sala. Son algunas de las medidas que han tenido que adoptar lugares de espectáculo como este. El teatro La Placeta, todo con el objetivo de ofrecer a todos sus espectadores una velada segura. Animamos a que vengan a disfrutar de cultura segura y como no aquí, al teatro La Placeta. Es que tienen preparada una programación de lujo para los próximos meses. Tenemos la línea infantil, una línea más para adultos. Nosotros apostamos mucho por los monólogos, pero sobre todo también tenemos otro tipo de espectáculos como magia, como hipnosis. Por ejemplo, este fin de semana tenemos a Tony Pons. Apartado de magia, pues estoy yo, entre otros magos que vendrán, como el mago Pando. Y luego entre otros seguiremos con la programación porque tendremos a El Monaguillo, vamos a tener a Grison y Jaime Caravaca. Vamos a tener a Miguel Lago, o sea, tenemos una programación por todo lo alto. Teatro La Placeta continúa resistiendo y es que aún en tiempos de pandemia, tal y como dice la famosa frase, el show debe continuar. La denominación de origen de la Granada Mollar de Elche ha vuelto a convocar su tradicional concurso culinario con Paco Torreblanca y Susi Díaz como embajadores. La edición de este 2021 ha tenido que celebrarse de forma virtual y más de 50 cocineros han querido participar. Es una de las frutas más peculiares de la gastronomía y Elche explota su potencial cada año en un concurso culinario que ya atraviesa su décima edición. Y que este año ha sido muy particular porque las recetas no se han preparado en las cocinas de Susi Díaz como ya es habitual, sino que cada participante lo ha hecho desde casa. Aquí lo que queremos es poner en valor este producto maravilloso como es la Granada Mollar de Elche. El primer premio es para José Carlos. Llegó la hora. Llegó la hora de la Granada de Elche. Es el plato ganador. De las siete elaboraciones que tenía el plato, cuatro de ellas llevaban la granada. Y la granada te viene al primero, a lo primero del bocado y al final, que es lo que yo quería conseguir, que la granada te permaneciera durante todo el plato. Esta vez el jurado no ha podido hacer la cata de sabores, así que se ha puntuado la presentación, la calidad de la videoreceta y las aplicaciones que se hacen al plato de la Granada Mollar. El concurso, dirigido a cocineros profesionales y estudiantes de hostelería, ha repartido 2.500 euros en premios, pero sobre todo ha conseguido que una vez más se ponga en valor este ingrediente injustamente olvidado en muchas cocinas. Y cómo no, el producto estrella de este plato... Nosotros lo dejamos aquí por el momento. Volvemos a las ocho y media con más noticias. Les dejamos ahora con El Tiempo y Antonio Pardo. Y después emitiremos una nueva edición de Un Café en la Ocho, hoy con Carolina Punset, actual asesora de Chimo Puig, que vuelve a pisar un plato de televisión después de casi un año alejada de las cámaras. Nos vemos esta noche. Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero mire, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Que, por cierto, tu colesterol alto, ¿cómo va? Pues, con la que está cayendo ni me lo he mirado. Pues, poca broma. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo tres semanas. Que Danacol funciona, hombre. Está contagiada. Está contagiado. Se han contagiado. De solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos. Colabora con Malos Unidas. Océano Gráfico Valencia Océano Gráfico Valencia Muy buenas tardes. Comenzamos con este vídeo que nos enviaba Tony Bolufer desde el Puig, Llorenza, en Benitachei, en la Marina Alta, a más de 400 metros de altitud. Y que nos muestra este mar de nubes, es decir, estas nieblas, estas nubes bajas que veíamos a primeras horas. Y ahora cuando el vídeo vuelva al punto de partida, pediremos que nos pare la imagen, todavía no, para observar un fotometeoro que no se nos ha pasado desapercibido. Y que realmente, pues bueno, no se suele ver a menudo, pero sí que se suele ver cuando tenemos al observador con el sol detrás y con la pantalla de nubes delante. Aquí vamos a pararlo un poquito más adelante, por favor. Ahí lo podemos parar. Aquí verán ustedes en sus pantallas este cierto círculo blanco levemente coloreado, que es una gloria y que se produce, como decimos, cuando está el observador con el sol detrás, como es este caso, y con la base o la capa de nubes delante. Y esto justamente, si vemos aquí la silueta de la montaña del Puig Llorenza, pues sabemos que el observador estaba ahí. Y ahí tenemos, como vemos, no es muy evidente, pero es cierto, desde puntos elevados, usted con un mar de nubes en el inferior o, por ejemplo, un avión, pues se puede ver, ahí lo pueden ver un poquito a la derecha de sus pantallas, donde están las antenas, pues esta gloria o también llamada Corona de Ulloa. Pues con todo ello comenzamos en una jornada de nuevo caracterizada por la presencia abundante de nubes bajas, de ambiente frío muy húmedo, con brumas litorales, con bancos de niebla también en muchos puntos, sobre todo del litoral y prelitoral, pues de las tres provincias, y algo más, cielo más despejado en puntos del interior. Temperaturas que de nuevo, pues se muestran invernales, como son los cinco grados y medio prácticamente de la Rambla de Mariola bajo cero, dos y medio bajo cero en San Benito, en San Blas tres grados y medio bajo cero, dos bajo cero en Ademuz, y de nuevo inversión térmica, poco viento, por lo tanto queda delatada por estos ocho grados del casco urbano de Morella, y los dos grados y medio bajo cero de la fábrica Giner. En cuanto a puntos litorales, pues siempre temperaturas más suavizadas por el efecto del mar, que aunque esté muy frío, pues siempre es un reservorio de energía, de calor, seis grados en Alcocebre, cinco y medio en Castellón, ocho y medio en Valencia, ocho en el Berger, doce en Benidorm, nueve y medio en Alicante, o diez grados y medio en el Pilar de la Horadada. De todas maneras, temperaturas frescas, pues típicamente invernales. Vamos ya a ver algo de previsión, en primer lugar vemos cómo avanzan las nubes, cómo avanzaban desde el oeste de la Península Ibérica, donde ya tienen este temporal marítimo, donde tienen precipitaciones, y bueno, uno de estos frentes asociados a la borrasca Karim, que está prácticamente fuera de las imágenes, es el que nos traerá el cambio de tiempo, pero ya será prácticamente la segunda en mitad del domingo, por lo tanto se han retrasado un poquito estas lluvias, que desde luego sí que llegarán domingo, lunes y parece que también martes. En el Isobárico, pues vemos la presencia de la borrasca Karim allí bien alejada, no tiene obligatoriamente que estar más cerca de la Península Ibérica para que tenga un nombre, para que todos ustedes también lo sepan, sino que su efecto, fíjense, a los miles de kilómetros que está, pero llega con este temporal de viento de suroeste a puntos de Francia y también del mar Cantabrico y de la comunidad gallega, todo el Atlántico de la Península Ibérica. Por lo demás, pues altas presiones y nosotros, pues que permanecemos en una zona con pocas isobaras, de todas maneras, algo de viento del sur, que es el que aporta esta humedad extra para la aparición de los bancos de Nibla. En cuanto a la animación del mapa a 5.500 metros, donde vemos realmente cómo va a cambiar el tiempo en cuanto a frío y calor, aquí observamos cómo esta gran ondulación asociada a la borrasca Karim acabará desgajando una bolsa de aire frío, que es la que formará una borrasca, que es la que nos afectará para estas lluvias. Por lo tanto, Karim directamente no es la que nos trae las lluvias, sino que, gracias a su presencia, podríamos decir, pues se formará una pequeña borrasca, que es la que nos aumentará la probabilidad de lluvia. Vemos alguna imagen, antes de ir con la previsión. En primer lugar, así se levantaban los cielos en Aljimia de Almonacid, en el Alto Palancia. Observen como ya el cielo no es completamente azul y es que el polvo en suspensión es el otro factor que dominará el fin de semana. Vamos a Valencia, plaza del Ayuntamiento, también un ambiente gris, apagado, como el de las jornadas, prácticamente todas estas mañanas de la semana que ahora acaba. Y por último, otras imágenes, esta vez en movimiento, de Alicante, pues un vídeo que nos mostraba, pues este, siempre decimos, el aspecto del cielo y del mar, con una coloración muy similar. Vamos ya con la previsión. Comenzamos, como siempre, por la provincia de Castellón. Más sol en puntos del interior, nubes bajas de nuevo y a Poquetanit, de nuevo, esta formación de nubes bajas se taparán los cielos. Ambiente muy húmedo, brumoso, por lo tanto, precaución a última hora si está usted paseando junto al mar, vientos variables y temperaturas en los mismos valores. Para la provincia de Valencia, pues de nuevo, un mapa muy similar otra vez al de ayer, con mucho más sol en puntos del interior y nubosidad de tipo bajo, estos bancos de niebla, estas nubes que entrarán de manera más o menos caprichosa, pero siempre contorneando el litoral de la provincia. Y para la provincia de Alicante, acabaremos también esta semana con mucho sol, con nubes bajas también en puntos del litoral y de nuevo la aparición de estos bancos de niebla, favorecido por los vientos prácticamente encalmados o variables como mucho. Vemos para la jornada de mañana, pero vamos a ver antes qué va a ocurrir con el polvo en suspensión. Observen, aquí tenemos la Península Ibérica, esta animación nos muestra claramente estas manchas, cuanto más amarronadas nos indican mayor densidad de polvo, pues observen cómo para el día 20, es decir, mañana, va subiendo esta cantidad de polvo. Va a ser una buena advección también de polvo sahariano, por lo tanto, aunque lo de los coches siempre quede algo más frívolo, podríamos decir, no la ven el coche, pero si van a tender la ropa, se ahorrarán a hacer otra colada si le ponen un plástico y ya veremos el lunes cómo queda de manchado. Vamos ya ahora con la previsión para la jornada de mañana, todavía una jornada muy parecida, en cuanto que por la mañana tendremos los cielos tapados de nuevo por nubes bajas en el litoral, más sol en puntos del interior, el polvo en suspensión que irá apareciendo en todo nuestro territorio y las mínimas que descenderán en puntos de Valencia y de Castellón, las máximas, perdón, y a últimas horas del sábado de nuevo volverán a aparecer, igual que pasará hoy, pasará mañana en cuanto a la aparición de nubes bajas a últimas horas. Para las próximas jornadas, el domingo todavía quedará más o menos bien en cuanto a precipitaciones en seco durante gran parte del día, pero el litoral y prelitoral todavía con nubes bajas y de cara a últimas horas de tarde y noche comenzarán a llegar las precipitaciones que de cara al lunes serían algo más generales en Castellón, en Valencia y en la montaña Alicantina para seguir el martes con alteración marítima, con vientos marítimos que parece que seguirán con nosotros prácticamente durante gran parte de la semana que viene. Por lo tanto, fin de semana lluvioso, mucha precaución, acabamos ya con un pequeño vídeo que nos muestra otra de las maravillas de la naturaleza, en este caso, pues una ballena, no sabemos la especie, en Begur, en Gerona, pero desde luego hay un momento del vídeo en el que se ve, pues bueno, una dimensión realmente maravillosa, asombrosa, como siempre, estas imágenes que la aldea global nos permite a través de las redes sociales, en este caso. Nada más, acabamos también con un plato fuerte, no se levanten porque a continuación tenemos un peliculón, una comedia que es 50 primeras citas con Drew Barrymore, con Adam Sandler, por lo tanto no se la pierdan porque seguro que se reirán y puede que lloren a partes iguales. Nada más por nuestra parte, muy buenas tardes y muy buen fin de semana. ¡Gracias!